Este es positivo, después de ganarle a un gran rival como es la Liga, la verdad que es súper positivo, no va a venir bien para lo que viene. Y bueno, enfocado en viajar, bueno, viajamos hoy, enfocado en entrarnos a los tres puntos de Sporting y para seguir ahí en la lucha. Con este positivismo van los jugadores del Municipal Pérez Seleón a enfrentar a su similar del Sporting Football Club este miércoles 28 de octubre. Y es que después del triunfo ante la Liga Deportiva Lajuelense el domingo anterior, el club revive las opciones para clasificar, principalmente porque está a dos puntos del segundo lugar del grupo A. Sabemos que va a ser un rival duro, Sporting, ha empezado bien el torneo, una cancha dura, rival duro, pero bueno, nosotros tenemos lo de nosotros, nuestras armas y bueno, esperemos entrarnos a los tres puntos de allá que van a ser sumamente importantes para nosotros a la recta final. Los guerreros del sur buscarán ganar y traerse los tres puntos. Bueno, nosotros somos conscientes que estamos a dos puntos de heredia, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar, esperemos Dios primero traernos los tres puntos de Sporting y bueno, después a partir del jueves empezaremos a analizar la otra final que tenemos que va a ser Limón acá en casa, pero vamos a ir paso por paso, sabemos que son seis finales y bueno, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo que es clasificar. Son seis partidos de la tercera vuelta donde esperan tener los resultados positivos para clasificar.